Hola amigas, bienvenidos a mi canal, los colores de belleza de yo, de Elia. Ahora voy a hacer una mirada, Zina, con unos colores muy bonitos, con esta paleta de Urban Decay, que se llama Urban Spectrum Eyeshadow Palette. Y así nace, mira los colores, mira que bonitos, uh, 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 me gustan. Ok, vamos a comenzar, pero lo más voy a hacer los ojos en este video, porque a mí se me hacen muy largos los videos si hago el maquiaque de la cara y los labios. Ay, me canso, jajaja, como una hora y medio, jajaja, solo más voy a hacer las cosas para los ojos, ok? Si están conmigo, les voy a enseñar cómo hacer este look. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Bye. Se escribe.